Las manos que se levantan, es un misterio eso. Muy bien, ¿cómo están? ¿Ya fueron a votar? ¿Están rezagados como yo? ¿Familiares, parientes que estén presidiendo mesas? Mi esposa Analia está presidiendo la mesa, hasta las 9 de la noche no la veo estar ahí como presidente de mesa. Así que estamos en un día muy especial. Quiero comentarles algo muy importante que me olvidé de insistir el domingo pasado, que es que estamos en un proceso de elección de nuevos diáconos. Así que me comentaban que están medio tímidos y no se acercan a decir, bueno, a mí me gustaría que esté esta persona y pasar un papelito, tanto a Monona, Héctor y Horacio. Así que les pedimos amorosamente, pero también presionando un poco, que estén orando por esto, que es muy importante, y que estén orando al Señor por la voluntad y la dirección del Señor de quiénes serán las personas que formarán el equipo de diáconos, el equipo pastoral, para estar guiando, pastoreando, ayudando y liderando la iglesia. Es muy importante que cuando pienses y tengas en tu corazón a una persona que reúna las condiciones como para que esté al frente de una tarea tan importante como esa. Siempre tratemos de evitar, como sí se usa en el mundo quizá de la política, ciertos clientelismos. Bueno, este es mi amigote, entonces lo propongo, pero resulta que hace poquito que está o no está tan maduro como para una tarea tan importante. Así que tengamos criterio cuando pasemos el papel a los diáconos, y que sea realmente maduro en la fe, que hace años que sabemos que está en el camino del Señor, que tiene un carácter probado, templado, que sabemos que cuando esté en el cuerpo de diáconos no le va a saltar la chaveta y va a tirar todos los vasos de la mesa. No, no, eso no pasa, quédense tranquilos. Eso no pasa. Pero que sí tenga, esto les pido cuando estén orando al Señor, que sea una persona que tenga un corazón pastoral. Porque se supone que es el equipo pastoral de la iglesia y las personas que estemos votando tienen un corazón que le interesa y ama al pueblo de Dios aquí en Itusaingó. Eso me parece que es fundamental. Llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 6, cuando elegían los diáconos, llenos de sabiduría, llenos de la responsabilidad de Dios de tener esta tarea tan importante. Así que, dejen la timidez en su encostado y empiecen a traer los nombres a los diáconos. Tengan en cuenta también que los actuales diáconos también pueden ustedes proponerlos, si está en su corazón, hay continuidad también posible para los presentes diáconos. Así que, nos gustaría, en estos meses, ir tratando este tema con la congregación y que se acerquen con algún nombre. ¿Se quedó claro? ¿Entendido? ¿Perfecto? ¿Sí? Oramos por esto, que es muy importante. Recordamos también cuestiones como aquellos que estén queriendo pedir membresía en Itusaingó, en la IEVI, en la iglesia, se van acercando también. También, aquellos que sienten en su corazón de ser parte de la familia de Itusaingó, que lo puedan hacer. Y aquellos que están sintiendo también de bautizarse, que se acerquen porque nos gustaría también poner una próxima fecha de bautismo a aquellos que quizás en la última vez se quedaron afuera. Muy bien. Dicho todo esto, Monona, ¿estoy bien? ¿No me olvidé nada? Gracias. Vamos, entonces, a la palabra del Señor. Me gustaría, en este último domingo de octubre, cerrar la serie de predicaciones del profeta Oseas. El domingo pasado me tomé una pequeña licencia y prediqué un pasaje con respecto al día tan especial que fue el día de la madre, el día de la familia, que nos unía, y predicamos sobre el perdón, predicamos sobre el poder liberador que trae el perdón, ¿no? El perdón libera y nos trae un gran amor, decíamos. Entonces, fue un pequeño recrédito de las predicaciones de Oseas, y hoy retomamos el profeta Oseas, y terminamos y concluimos el gran lema del mes, que es estudiar y conocer más en profundidad al Dios de la misericordia. Dios de misericordia. Y Oseas tuvo una experiencia bastante trágica y traumática, porque el hecho de que Dios le diga, anda y busca una mujer que ejerce la prostitución en los templos cananeos y tomala por esposa, no es algo para tomarlo a la ligera. Es una experiencia de parte de Oseas que tiene que tener hijos con esta mujer, y esa experiencia de Oseas con Gomer, la esposa que era prostituta, y después se le vuelve a ir porque extraña mucho a sus amantes que quedaron en el templo de los cananeos, es en realidad y de fondo cómo se siente Dios con el pueblo. En esta metáfora de Dios como esposo, Israel como esposa, en la experiencia de Oseas con su esposa, vemos cómo Dios se siente y cómo Dios reclama el amor y la fidelidad de su pueblo. Entonces habíamos quedado en el versículo 14, y yo quiero comenzar esta predica con una anécdota, una anécdota cuando estaba de novio, porque esto tiene que ver con enamorarse, reenamorarse, ir a buscar al ser querido, al ser amado, y yo hacía cosas muy locas cuando estaba de novio. Ustedes me ven así todo serio, todo así como medio solemne, pero yo de novio hacía cosas muy locas. Y le voy a contar una, porque tiene que ver con esto, que Dios sale a buscar a la novia. Y al año de novios, en el festejo, ese primer añito de novio, 6 de diciembre, nos pusimos de novios, se me ocurre prepararle yo un desayuno. Hasta ahí todo bien, es normal, no es lo que estoy diciendo. Le preparo el jugo, le exprimo el juguito a mi novia, le voy preparando todo el desayuno, me ayuda mi vieja ahí, a ver qué le podemos poner, muy bien, la rosa ahí, una bandejota así con un desayuno re completo. Ahora viene lo curioso, porque mi novia, la Lía, mi actual esposa, vivía a 3, 4 cuadras de casa. ¿Cómo piensan que yo, exactamente, mi hermano ahí lo graficó muy bien, fui 4 cuadras caminando con la bandeja un domingo a la mañana. Sí, señores. Novios actuales, súper en eso. Fui caminando 4 cuadras, y claro, los vecinos me miraban. Eso fue lo peor de todo. Que no se me caiga el jugo, el café que me lo llevé bien caliente, como para que aguante, con una especie de tupper. Y los vecinos, las señoras mayores, ¡ay, querido, cuánto amor! ¡Qué amoroso! Ahora, había otra gente que me empezaban a gritar cosas, irreproducibles. Cobardes, porque gritaban y se iban, ¿no? Bueno, fueron 3, 4 cuadras que se parecieron bastante a la vía dolorosa, sufriendo un poco el escarnecimiento. Pero yo llegué a destino, toqué el timbre, y me abrió mi suegra, mi suegra también, lagrimiando. ¡Ay, querido, cuánto amor le tenés a la nena! Bueno, entré, tenía que subir una escalera a caracol, con la bandeja. Dios bendito, ¿qué hago? Bueno, fui maniobrando una escánea, más o menos, hasta que llegué y estaba durmiendo. ¿No? Puedo contarles porque no estaba hoy, que es ya acá, ¿no? Entonces, llego, estaba durmiendo, la despierto. ¿Cuánto? Mi amor, acá tenés el desayuno, estoy hablando de hace ya unos 15, 16 años, el regalo era un Walkman, imagínense, ¿hace cuánto estoy hablando, no? Era un Walkman, cero kilómetros, Sonic, que hoy, hoy en día sería una porquería eso. Pero bueno, este, el regalo, el desayuno, todo, ¿por qué? Porque la amaba, la amo profundamente y hacía eso y más por ella. Bueno, ¿qué quiero decir con esta anécdota media, este, cómica y con sus avatares y problemas? Que Dios sale al encuentro de su enamorada. Porque Dios está en un pacto fiel y una fidelidad tal, que está enamorado y apasionado por su pueblo Israel. Y así como Dios estaba apasionado por Israel, está apasionado y está enamorado de este pueblo hoy aquí sentado de Ituzango. Y Dios haría cualquier cosa por alcanzarte. Y Dios haría lo imposible por reenamorarte y traerte nuevamente, si es que acaso nuestros corazones a veces se desvían con cosas que no son Dios. Con dioses, con ídolos de la sociedad que a veces nos atraen, nos seducen, y nos dicen, vení, yo soy mucho mejor que ese Dios que vas a cantarle todos los domingos. Y Dios nos reenamora. Claro, a los varones nos sentimos medio incómodos. ¿Cómo? Dios me reenamora. Es medio complejo para, este, ayer alguien me decía, no seas machirulo, me decía. Está como de moda eso, ¿no? Entonces, este, nos cuesta a los varones decir, Dios me va a reenamorar. No, no, sí, sí. Dios es amor, es ternura. Es ese amor incondicional que sale a buscarnos. Por eso, fíjense lo que dice Oseas en el capítulo 2, habla un poco de esto. Del versículo 14, retomamos y dice, por eso, ahora voy a seducirla. Está interesante ver a Dios como un seductor. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. ¿Saben qué? Lo que está queriendo decir el escrito, que el tiempo de noviazgo entre Dios y su pueblo fue, ¿dónde? En el desierto. ¿Saben por qué? Porque en el desierto no había ningún tipo de distracciones como si ya tiene Israel cuando entra a Canaán y empieza a ver otros dioses, otros templos, otras ofertas dentro de la religiosidad, otras atracciones, un parque de diversiones del panteón de los dioses. Yo me voy allá. En el desierto no hay eso. En el desierto no hay nada y a Israel depende pura y exclusivamente de Dios. Tiempo de noviazgo, tiempo del primer amor, tiempo en que está todo color de rosa y, ¡ay, qué lindo! Tu mirada, tu aliento me huele a rosas, ¿no? En esa época. Tiempo de noviazgo en el desierto. Dios está invitando a Israel que vayamos de vuelta, vayamos de vuelta al desierto a vivir ese tiempo donde no había ningún tipo de distracciones, ídolos y estábamos solos. Y cada tanto, yo escucho muchos matrimonios que me cuentan que hacen actividades como para revivir eso y está buenísimo. Con Ana tenemos siempre la salida obligada a la heladería donde nos pusimos de novio. Vamos solitos ahí y revivimos todo lo que hicimos ahí en esos bancos, misma heladería, mismos dueños, las cosas que nos regalamos, las cartas que nos hicimos y revivimos ese momento. Cada tanto está bueno, como dice el texto, revivir el tiempo de noviazgo. Y Dios lo hace invitando a Israel, no al Sheraton y al Hilton, le dice, vamos al desierto de vuelta. Ahí cuando no tenías a más nadie que a mi persona, le dice Dios. Y cada tanto tenemos que decirle, Señor, ¿habrá algo en mi corazón que me esté distrayendo un poco de lo que es nuestra relación? Y quiero decirte que si estás viviendo, estamos viviendo un desierto, probablemente ese momento que estamos viviendo bastante difícil, Dios nos esté hablando y queriendo hablar en ese tiempo para decirle, yo sigo estando con vos. Yo te sigo haciendo saber que todo lo que vos necesitas, lo único que necesitas es mi persona, nos dice Dios. Y eso muchas veces pasa, ¿saben dónde? En el desierto. Cuando estamos ocupados, corriendo a mil por hora, con la vorágine, con toda la cuestión que tenemos que vivir y a veces nos distraemos del llamado de Dios para estar en comunión con Él, a veces el desierto, el desierto que estamos viviendo, es el único lugar donde podemos escuchar en profundidad y agudizar y afinar el oído para escuchar a Dios que nos está llamando a una comunión más profunda, a no olvidarnos de Él. Versículo 15. Dice, allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. ¿Saben una cosa? Este texto remite al acontecimiento en el libro de José cuando un tal Acán se queda con un vuelto, le pega la corrupción a Acán y se queda con un vuelto, se queda con oro, un manto babilónico en la conquista y lo esconde, Israel pierde unas batallas y dice, ¿qué está pasando? Acá hay algo raro, huele a algo raro. E indica el espíritu de Jehová que ese hombre y su familia habían escondido y se habían corrompido económicamente con ese botín. Y es un pasaje muy duro cuando uno lee porque agarran la familia, Acán, su familia, lo apedrean en el valle de Acor y después se ha consagrado a la destrucción, anatema. La palabra jerem en hebreo significa que se consagra algo a la destrucción en nombre de un Dios. Y eso hace Israel con Acán y eso pasa en el valle de Acor. Oseas usa ese valle para decir, en ese ámbito y esa mirada de desesperanza que había perdido, que había tenido el pueblo de Israel con ese episodio tan trágico, usa ese valle, Oseas para decir, Dios usa Oseas para decir lo siguiente, Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en qué cosa? En el paso de la esperanza. Algo que en la memoria del judaísmo estaba como un acontecimiento desgraciado, ese lugar Dios lo va a convertir ahora en un paso de la esperanza. Quizás estés en el valle de la desgracia en esta mañana y este Dios amoroso, misericordioso, quiere convertirlo en el paso de la esperanza. El texto nos sigue hablando y dice, allí me corresponderá. Claro, Dios espera que la novia reaccione. Y el texto nos dice, como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor. En el texto hebreo es la palabra Baal, que era el nombre de los dioses cananeos. Ya no me vas a decir a mí, le dice Dios Israel, Baal, mi Señor, sino que me dirás esposo mío. La palabra de fondo tiene que ver cómo se trataban los matrimonios judíos y la palabra era Ishi, mi esposo. Dios quiere que Israel le llame esposo y ya no quiere que le llame Baal. Y hay un ejemplo que es medio duro escucharlo, pero es como si la persona amada vuelve y en vez de llamarlo con el nombre propio de su esposo, en el momento íntimo le llama con el nombre del otro. No sé si los mayores me entendieron, tengo miedo de que haya algún menor entre nosotros, pero es como que en esa intimidad, en vez de llamarle con el nombre del esposo, le esté llamando con el nombre del otro. Eso está pasando entre Dios e Israel. Le está diciendo Dios, no me vas a llamar más como los otros amantes. A partir de ahora yo me reconcilio con vos, te restauro, te redimo, te traigo de vuelta a casa y a partir de ahora no me llamás más Baal, me llamás esposo mío. Fuerte el texto. Es muy fuerte el texto. Y pensemos todas las veces que nosotros en nuestra fe cristiana nos pegamos nuestras escapadas. lejos de Dios, actitudes dentro de nuestro comportamiento y ética y a veces volvemos a la casa de Dios y en nuestros labios, en nuestro corazón está el nombre de aquello que estuvimos practicando, viviendo o confiando en vez de Dios, el esposo. Por eso te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Te traigo, te restauro, estás en casa de vuelta, pero no me nombres más a los dioses paganos cananeos, a los Baales. Y no se te ocurra llamarme a mí, le dice Dios, no me digas nunca más Baal, sino decirme esposo mío. Ese es el Dios al cual servimos y adoramos. Un Dios que es fiel, un Dios que es verdadero, perdonador, misericordioso y que te va a buscar con un amor entrañable a cualquier lugar que estés y que estemos. Así es el amor de Dios. Es un amor profundo, un amor que está prendido fuego por nosotros. Ahora, aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. ¿Saben por qué? Dios hace un pacto con Israel. Es como que Dios está cazando de vuelta con Israel. Esto es muy loco. Dios está cazando en una segunda nupcia con Israel. Y le está diciendo, mira, los testigos de nuestra boda va a ser la creación. O sea, se remite a Génesis 1 cuando empieza la creación y empieza la parte de los animales. Bueno, está diciendo, en nuestra boda, en el civil y en la iglesia, van a estar la creación entera mirando nuestras segundas nupcias. Es profundo lo que dice Oseas. Toda la creación va a estar viendo de vuelta cómo yo te traigo y vuelvo a sellar nuestro pacto de amor con el pueblo. Y así es nuestro Dios. Así es Dios con su pueblo. Así es Dios con todos nosotros. Pone a la creación de testigo de su amor profundo por cada uno de los que estamos hoy acá. Y el texto sigue subiendo el volumen porque dice en el versículo 19 Yo te haré mi esposa para siempre. Eso está bueno para los que están por casar, ¿eh? Arriba las cejitas. Yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, entonces conocerás al Señor. ¿Saben una cosa? Cuando estaba de novio con Ana, mi cuñado mayor me volvía loco. Y me decía, cuñado, tenés que pagar la dote, ¿eh? Estamos hablando allá por el año... Me volvía loco por el año 2004. Por allá me decía, acá en la familia tú pone 50.000 pesos, me decía. Tenés que poner. Y te llevas a mi hermana. Yo me ponía loco cuando me decías esas cosas, ¿no? Hoy nos llevamos re bien. Pero tenés que, cada vez que cena familiar, cuñado, la dote, dale, ponete. Dios ya no va a llevar bienes materiales para recuperar a la novia. La costumbre antigua es llevar oro, ganados, vestimentas, pagar una dote a la familia, sobre todo al padre. Uno pagaba, era un gesto de gracia, de favor, por llevarse a la hija de ese padre, ¿sí? Ya estoy viendo la cara de los suegros, acá, queriendo cobrar una dote. Dios ya no va a cobrar ningún tipo... Perdón, no va a pagar ningún tipo de dote material. Fíjense de vuelta en el texto con qué va a recuperar a la novia y con qué va a pagar la dote para que esa novia se convierta en esposa para siempre. ¿Con qué? Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia. Estos son los regalos nupciales que hace Dios. El amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces, entonces conocerás al Señor. Ya a Dios no le interesa como los matrimonios judíos entregar oro, ganado, vestimentas. No, no. Le está diciendo, vamos más allá. Vamos más en profundidad. Vamos más a fondo. Yo te entrego todo lo que yo soy, todo lo que tengo como Dios de Israel. El amor, el derecho, la justicia, la compasión, la fidelidad y sobre todo el conocimiento de Dios. Que nos conozcamos en profundidad, le dice a su pueblo. En otro texto de Oseas va a decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y conocimiento es intimar con Dios. No tanto un conocimiento teórico que yo puedo conocer a Dios a través de manuales de teología. No, no hace falta. Dios pretende de nosotros un conocimiento íntimo como el que tenés con tu esposa, como el que tenés con un amigo, con tu papá, con tu mamá, que se conocen de memoria. Si Dios quiere eso con nosotros, regalos que no se pueden ya evaluar desde lo material. Son regalos que vienen de la misma esencia de Dios y que nos dice hoy a nosotros, como Israel, yo renuevo el pacto en esta mañana con ustedes. Y les regalo mi derecho, mi justicia, les regalo mi amor, mi compasión, mi fidelidad, para que me conozcan cada vez más. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y termina el texto. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. La tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y estos responderán a Hezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. ¿Se acuerdan de los nombres que le tuvo que poner, o sea, a sus hijas? Me compadeceré de la indigna de compasión a pueblo ajeno, que era el otro nombre. ¿Cómo lo va a llamar ahora? Pueblo mío. Y él me dirá, mi Dios. Una de las acusaciones de los primeros pasajes que estudiamos era que Dios le decía, ni vos, Israel, sos mi esposa, ni yo soy tu esposo. Chao. Se sacaron las alianzas y las pusieron en la mesita de luz. En el cajón. Final del capítulo 2, que le dice Dios a su pueblo, la que era indigna de compasión, se compadece ahora a Dios. Ha cambiado el Señor. La ha traído, la ha restaurado, la ha reconciliado consigo mismo, y al pueblo ajeno lo llama pueblo mío. Dios nos dice en esta mañana, ustedes son mi pueblo y renuevo una vez más, en el pacto, en la sangre de Jesucristo, una vez más, renuevo y les recuerdo mi pacto eterno, mi pacto de amor que no va a cambiar nada. Ni siquiera tus errores, mi falta, mis debilidades. Dios nos va a recordar y nos va a ir a buscar, nos va a decir, vení de vuelta a casa porque mi amor no se agota jamás. Y ahora sí, el pueblo le dice Dios, mi Dios, y Dios le dice a su pueblo, mi pueblo. Aquella palabra dura, aquella postura quizás intransigente, ahora Dios la ha cambiado y dice, ustedes son mi pueblo. Dios nos invita, cerrando la serie de predicaciones de Oseas, nos invita realmente a estudiar y escudriñar la experiencia de Oseas, pero por sobre la experiencia de Oseas, en la experiencia de Dios con su pueblo. De reevaluar y hacer quizás un giro de decir, bueno, hoy qué dioses o qué ídolos se me plantean a mí hoy en mi realidad y en mi cotidianeidad. ¿Qué ofertas tengo que a veces lo veo más tentador que a la misma vida cristiana y la vida en Cristo? Y a veces nos vamos hacia ellos porque son tentadores, son muy buenos, son deliciosos, me hacen bien. Y el Esposo, Dios, nos sigue esperando como pueblo y no conforme con eso, con su misericordia, sale a buscarnos. Sale a buscarnos para restaurarnos, para regalarnos. ¿Le regalarías algo a alguien que hizo algo malo contra vos y se fue? ¿Le darías un regalo a esa persona? ¿Lo premiarías? La misericordia de Dios es inentendible. Dios funciona así. Alguien peca, se aparta, se va y Él va a buscar a esa persona. La va a buscar porque la ama, la va a buscar a lo más profundo de la oscuridad, la va a buscar. Y cuando la trae, la llena de dotes y regalos y de dones. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Este Dios es el Dios de Israel y este Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia la hemos visto en la cruz del Calvario. El regalo más grande, el adadio, el don más grande, la hemos visto en la cruz del Calvario. Volver siempre a la cruz para ver el regalo que parece no bello, no lindo. Ver a un ensangretado, a un desnudo, a un lacerado. ¿Es ese regalo de Dios? Es ese regalo de Dios para todos nosotros. Es el regalo, el don que nos ha traído la vida. Dios nos sigue diciendo, le sigo amando, lo sigo llamando, lo sigo trayendo, sigo gastando de mis riquezas para que ustedes vuelvan. Ese es nuestro Dios. ¿Y saben qué? Si esta mañana tenemos que arreglar algo con este Dios apasionado por nosotros, Dios dice, hey, pongámonos de vuelta a las alianzas, abramos el cajón de la mesita de luz. Sacala y ahora ponela en el dedo de vuelta. Ese es nuestro Dios. Su alianza es para siempre, su pacto es para siempre. Amado Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra nos conmueve y nos lleva a pensar la profundidad de tu amor y tu misericordia. Señor, ante todo, Señor, queremos pedirte perdón. Si alguna vez, a través de este texto, nos damos cuenta que nos fuimos tras, ídolos que se plantean hoy en la modernidad. Y seguramente hemos desviado nuestro corazón a tu voluntad, a tu designio, a tus proyectos. Por eso, volvemos una vez más a vos. Volvemos y sabemos que nos envolvés en tus regalos, en tus dádivas, en tus dones. Pero lo más importante es que volvemos a un conocimiento más profundo de tu persona. Señor, no nos da más ganas de irnos y escaparnos. Con este amor tan profundo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Con este amor tan grande, ¿a dónde vamos a ir? Gracias por tu amor y tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.